La Junta de Acción Comunal del Barrio 12 de Octubre se alista para la fiesta del pueblo en homenaje a Sergio Moya y John Peñalosa. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos están brindando al Barrio 12 de Octubre para hacer esta invitación a todo el pueblo vallenato y cesarense a las festividades aniversario número 58 de nuestro barrio. Nos estamos preparando para el día 12 de Octubre, tenemos un conversatorio en la Plaza Principal Auditorio de Indupal a partir de las 10 de la mañana. Y demás, tenemos actividades recreativas y culturales para los niños y toda la familia. El día 15 tendremos actividades durante todo el día y en la noche a partir de las 9 tendremos grupos musicales en la tarima de la Plaza Principal. Tuvimos en cuenta al señor Sergio Moya porque es un insigne de la música vallenata, del folclor, vallenato, compositor de múltiples canciones y además porque es una persona que ha participado en muchas juntas de acción comunal del barrio y ha participado en actividades que hemos venido haciendo durante muchísimos años. Creo que es una persona merecedora de este homenaje. Además a John Peñalosa porque es un gran escultor el cual ha realizado muchas obras dentro de la ciudad de Valledupar. La idea es decirle a Valledupar y al Cesar que el barrio 12 de Octubre está realizando el Festival del Pueblo. Así hemos llamado estas festividades. Los invitamos para que se acerquen a compartir, a disfrutar sanamente y con todas las medidas de bioseguridad durante los días 12, 15, 16 y 17. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13, 18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.